¿Cómo se incumple la norma técnica de señalización vertical? ¿Cómo se incumple la norma técnica de señalización vertical? ¿Cómo se incumple la norma técnica de señalización vertical? ¿Cómo se incumple la norma técnica de señalización vertical? ¿Cómo se incumple la norma técnica de señalización vertical? ¿Cómo se incumple la norma técnica de señalización vertical? ¿Cómo se incumple la norma técnica de señalización vertical? ¿Cómo se incumple la norma técnica de señalización vertical? ¿Cómo se incumple la norma técnica de señalización vertical? ¿Cómo se incumple la norma técnica de señalización vertical? con aquello que va por allí vale con con aquella acera de allí y tienen que cruzar por algo los peatones que sería una vía de ciclistas pero bueno sea como fuere por aquí entran los residentes y lo primero que se encuentran es esta marca vial que no podemos identificar ni que es otra marca vial aquí de estos cuadritos que tenemos aquí que no tiene nada que ver absolutamente con nada luego tenemos una banda transversal de alerta que ni está señalizada ni dice nada de nada si continuamos aquí venimos aquí que me lo dejaba atrás veréis que pone hagas residentes bueno pues en lo que es dentro de la señal de dirección prohibida no se puede poner ninguna ninguna inscripción de ningún tipo vale y llegamos aquí nos encontramos con esta banda transversal de alerta una alcantarilla y aquí tenemos todo esto pintado azulito antes era amarillo ahora es azulito bien esto en teoría debería de ser un paso para ciclistas no sabemos lo que es pero en teoría debería de ser un paso para ciclistas si continuamos nos viene aquí la señal de prohibición de estacionamiento esto es una marca vial inventada y vemos aquí un paso para peatones que la propia marca vial inventada que tenéis allí pues lo ha tapado parcialmente pero es que además de que está tapado parcialmente a en este ladito de aquí está borroso vale veréis que no se ve absolutamente nada este hombre que quiere veréis que no se ve absolutamente nada en el en el suelo que se ve muy poquito las deformaciones y los áridos o lo enseño de cerca para que lo veáis mejor no estáis viendo como lo que era un paso para peatones que no tiene ninguna señal vertical ya ha dejado de salir un paso para peatones se queda aquí en tierra de nadie en lo que parece ser que sería un carril bici que tampoco viene por ningún lado diciendo que es un carril bici luego tenemos la siguiente burrada mirar la siguiente burrada que eso se ve en muchas ocasiones es esta burrada de aquí esto es un obstáculo en calzada tal y como lo tenemos aquí ahora mismo es un obstáculo en calzada porque es un obstáculo en calzada porque en esta zona de aquí estáis viendo que no está la marca vial de fin de calzada por lo tanto la calzada es todo la calzada es todo y si la calzada es todo que es como dice la ley esto es un obstáculo que está en la calzada porque esto ni sabemos si es un carril bici ni sabemos qué leches es luego aquí tenemos un simbolito que dice algo de un peatón o una personita ahí veis es aquí una personita no y luego tenemos también aquí otra señal con un coche bien pues estas dos señales que tenéis ahí aquella y aquella tampoco existen en catálogo vale tenéis un cedal paso en el suelo allí que más o menos se ve por lo tanto tenemos obstáculos a la circulación os tenéis ahí tenemos una señal inventada otra señal inventada otra marca vial inventada otra marca vial inventada un paso para peatones deshecho y que no cumple con las funciones tenemos las señales que aquella marca vial del fondo también inventada y la señal de tráfico con las inscripciones dentro no pues esto es lo que tenemos esto es en rúa dogarita donde los vehículos por lo que hacen es esquivar el obstáculo que tienen en calzada y no pegarse con esto pero que evidentemente estamos ante una situación de alto riesgo y luego allí esto es otra chorrada mira aquí tenemos esto que no sé qué es es que no sé qué quieren con esto de verdad que no puedo explicaros nada porque no sé qué es lo que quieren con esto esto son barbaridades en materia de seguridad vial no sé qué quieren segregar está mal segregado porque la marca vial de fin de calzada está aquí pero desaparece desaparece aquí ya no hay marca vial de fin de calzada por lo tanto todo lo demás está en calzada este paso para peatones extraño que hay aquí siguen con las señales en el suelo las bandas de alerta arrancadas aquí continúan con esta mancha aquí amarilla pasos para peatones que ni tienen la s 13 ni tienen nada ni cumplen con la normativa una vía para peatones hay un reductor de velocidad esto que es un cero de paso aquí es que no sé lo que es nada que es que estoy totalmente que no puedo explicaros mucho nada más que lo que estáis viendo más obstáculos en calzada sin separación de por marca vial de fin de calzada un reductor de velocidad sin ningún tipo de señalización no no sé bueno estamos en cangas en rúa dogarita y al otro lado de la ría está vivo nada más esto es un desastre pero que no tiene ni pies ni cabeza entonces aquí estoy más perdido que una cabra en un garaje vamos a ver qué pone aquí preferencia peonil desde luego es que no se pueden hacer las cosas peor la preferencia peatonal se hace con señales de tráfico como la s 28 es una peatonal preferente pero si esto es mentira bueno estos son inventos que hacen y que van en contra de nuestra seguridad y por supuesto son todos ilícitos esto es ilegal lo que estamos viendo aquí todo es ilegal a saludarme a decirme hola agradecerme este trabajo yo decir es que para mí no es ningún esfuerzo o no me lo parece que sea un esfuerzo el hacer este este trabajo pero daros las gracias a todos aquellos que cuando me veis por ahí paráis y habláis un poquito conmigo porque son muchas horas aquí tirado y la verdad que se agradece no hablar solo y hablar con otra persona y más si nos une este mundo el mundo de la moto bueno vamos a continuar mirar esta es otra vista que os hago de la incidencia ahí veis un paso de peatones borrado una flecha que tenemos aquí borrada que nos lleva de nuevo a una dirección prohibida excepto residentes que pone ahí en gallego de en la propia señal y lo cual es ilegal allí vemos las marcas viales inventadas bueno al final lo que estamos teniendo es otra perspectiva imaginaros esto con lluvia frenando bueno esto es cuesta abajo esto es un un desastre al final es un desastre y yo voy a ir por aquí ya dejando esta calle atrás y abriendo el expediente que es muy importante esta es la calle hogarita en cangas bueno os dejo y gracias lo dicho gracias por parar cuando me veis por ahí y decirme hola que se agradece y